Música Hola amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Ciudadanos al Centro Programa del Indecopy que transmitimos cada jueves al mediodía a través de la señal digital de Andina Hoy venimos con muchas novedades, vamos a tratar sobre la Ruta Segura Una guía de orientación para ciudadanas y ciudadanos ya que se acerca la Semana Santa Pero antes de empezar el programa, quiero que conozcan ustedes las noticias más importantes del Indecopy en 1, 2, 3 Indecopy te informa El Indecopy en el marco de la campaña Semana Santa Segura Participó en un operativo conjunto con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Lima El Mincetur, Sunafil, la Fiscalía Provincial en Prevención del Delito y la Municipalidad Distrital de Luna Guaná El Indecopy verificó que los proveedores que brindan el servicio turístico de ganotaje cuenten con la acreditación correspondiente Interviniendo a 13 conductores de las embarcaciones utilizadas para dicha actividad Asimismo supervisó a cinco agencias de turismo El objetivo fue verificar que los proveedores respeten los derechos de los consumidores y las normas que previenen la competencia desleal Y nos vamos en directo ahora a los aeropuertos Jorge Chávez y Velasco Astete del Cusco Donde Luz Guamaní y Paola Aragón nos tienen importante información Adelante Gracias por el pase con Carlos Y desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez en El Callao Les quiero informar que el Indecopy cuenta con dos oficinas Una ubicada en la zona de llegada de vuelos internacionales Y la otra en la oficina 250 en el segundo piso del aeropuerto Donde me encuentro en este momento Recuerden que la defensa y protección de los consumidores es un deber del Estado Y nuestra razón de ser como constitución Por eso colocamos a los ciudadanos al centro de nuestros servicios Y procuramos que tengan la mejor experiencia con nosotros Una de nuestras tareas centrales es el monitoreo y supervisión a las empresas Que brindan servicio a los consumidores dentro del terminal aéreo Que permite una actuación oportuna del Indecopy en beneficio de los pasajeros extranjeros o nacionales Que se encuentren en el aeropuerto Quiero recordarles que el aeropuerto internacional Jorge Chávez Es el principal punto de ingreso de los vuelos nacionales e internacionales Con alrededor de 256 vuelos diarios Por ello nuestra labor de monitoreo es muy importante Les recordamos a los pasajeros que se encuentren en tránsito Y tengan algún problema en algún aeropuerto a nivel nacional Se pueden contactar las 24 horas, los 7 días de la semana Al WhatsApp Aeropuerto Al 985-197-624 Y si te encuentras dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez Puedes visitarnos de manera presencial en cualquiera de nuestras dos oficinas Dentro del horario de lunes a domingo Inclusive feriados de 6 y media de la mañana a 8 de la noche O contactarnos a los números que aparecen en pantalla Los esperamos Vamos contigo Paola Muy buenas tardes Gracias por el paso Así como en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en el Callao En el Cusco El Indecopi también tiene una plataforma de atención En el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete Recordemos que la defensa y protección de los consumidores Es un deber del Estado Y la razón principal de nuestra institución Es por ello que el Indecopi coloca a los ciudadanos Al centro de nuestros servicios Y procura brindarles la mejor experiencia con nosotros Les informo que la plataforma de atención en el aeropuerto de Cusco Se inauguró un 22 de noviembre del año 2017 Con la finalidad de brindar la mejor atención Y de manera oportuna a los reclamos de los ciudadanos Otra de las funciones importantes Es el monitoreo y la supervisión de las empresas Que brindan sus servicios en este terminal aéreo Considerando que el Cusco es el principal destino turístico de nuestro país Y cuenta con un importante puente aéreo entre Cusco y Lima Con más de 20 vuelos diarios Es por ello que el monitoreo y la supervisión de las líneas aéreas Es tan importante Los invito a que nos visiten a la plataforma de atención Y también pueden contactar a la oficina regional del Indecopi en Cusco En el horario de lunes a viernes de 8.30 a 4.30 al teléfono 913-015-928 Los esperamos Muchas gracias Luz, muchas gracias Paola Por esta información que nos acaban de brindar Muy interesante por ciento Pues ya sabemos cuáles son las oficinas del Indecopi Que operan las 24 horas del día Los 365 días del año Y esta información es tan importante Como la que a continuación nos va a brindar Ana Peña Cardosa Directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor Quien ya se encuentra con nosotros Anita, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte en el programa Gracias Juan Carlos Un saludo para todas las personas que nos están viendo y oyendo Y lista para dar esta información tan importante Que tiene que ver con el turismo Y con el turismo pues estamos hablando de una guía de orientación Que se llama Ruta Segura Cuéntanos, ¿de qué se trata esta guía? Esta Ruta Segura es un producto que el Indecopi ha preparado En conjunto con otras entidades del Estado Nos apoyamos con MISETUR, con las DIRCETUR, con IPERÚ ¿Por qué? Porque queremos entregar toda la información necesaria Para que las personas viajen de forma segura En una sola guía que le hemos denominado Ruta Segura ¿Qué es lo que van a encontrar en esta guía? Información de proveedores formales Así que les garantizamos que si están planeando un viaje Y leen la Ruta Segura Ese viaje ya tiene un plus Porque están contactando con proveedores formales Es un trabajo articulado ¿Qué instituciones son las que participan en esta guía? Es un trabajo en conjunto con instituciones como el MISETUR Las direcciones regionales de turismo que hay en cada región Con IPERÚ y el Indecopi Y por supuesto nosotros tenemos oficinas regionales En cada rincón de nuestro país Y cada oficina regional recoge la información Esta guía lo que tiene Y esta es la ventaja Es que trae la lista de proveedores formales De todo el recorrido que vas a hacer en tu viaje En tu aventura Y además tiene algo muy importante Apoya la reactivación económica Sabemos que uno de los sectores más golpeados ha sido el turismo Entonces desde el Indecopi Queremos ayudar a que se reactiven Pensemos en los guías turísticos Pequeñas agencias de viaje Restaurantes pequeños Empresas que brindan transporte Que tuvieron que parar por pandemia Entonces esta es una forma de hacerlos visibles A nuestros proveedores que son formales Porque Juan Carlos Algo muy importante para los consumidores No contraten con el informal Porque el informal nos puede llevar a perder la vida Así que a revisar las rutas seguras Hemos sacado ocho rutas seguras La primera fue Machu Picchu Luego sacamos una muy potente Que fue en Puerto Maldonado Puno, Ayacucho Tumbes, Río Amazonas e Ica Todas con información muy valiosa de proveedores formales La última ha sido la de Ica precisamente La de Ica Que tiene información de los proveedores Son más de 800 proveedores Nosotros ahí los ponemos en lista Para que las personas que quieran viajar Revisan la guía Y tienen el dato del restaurante Del hospedaje De la agencia de viajes Y de todos los operadores turísticos Para que sea un viaje seguro Recordemos que nuestro país Tiene maravillas para visitar Así que hagamos que esta experiencia de viaje Sea buena Y para eso es importante contratar con el formal ¿Cómo nace esta idea, Ana? Cuéntanos Esta idea nace de la necesidad De apoyar la reactivación económica Entonces sabemos que parte de las personas Que viven en regiones Viven del turismo Y cuando hay problemas Son las que primero se afectan Entonces fue ¿Cómo las hacemos visible? ¿Cómo les damos vitrina? ¿Cómo las ayudamos para que las personas sepan Que dan servicios seguros? Y formales Así que a todas las invitamos Y las pusimos en esta lista Que es la ruta segura Y la condición Si ustedes están ahorita preguntando Yo soy un proveedor Yo tengo un pequeño restaurante En Puno ¿Cómo hago para estar en ruta segura? La condición es que seas formal Es decir, que cuentes con todas las autorizaciones necesarias Para brindar el servicio que decías brindar Servicio de transporte de pasajeros Servicio de restaurante De hospedaje De guía turístico Todos los servicios que están dentro De lo que es el turismo Tienen que ser formales Y ahí te incorporamos a la guía ¿Qué otros proyectos tienen en cartera? Estamos trabajando manuales Y también guías para las empresas Que hacen diferentes actividades económicas Por ejemplo, picanterías Restaurantes Taxistas Todas las actividades que están ocurriendo En nuestro país en el día a día Nosotros las estamos identificando Priorizando Y haciendo manuales ¿Para qué? Para que el proveedor Sepa cuáles son estas reglas Que debe cumplir Para dar servicios de calidad Y servicios seguros La principal garantía Juan Carlos Que debemos dar Como Autoridad Nacional De Protección del Consumidor Es que los productos y servicios Que los consumidores encuentren En los diferentes mercados En cualquier parte de nuestro país Sean formales Pero esto no lo podemos hacer solos Necesitamos que las consumidoras Y que los consumidores Siempre contraten con el formal Del servicio que sea Del producto que sea Háganse la pregunta Cuenta con autorización Y recién ahí Elijan al formal Bueno, ya se acerca la Semana Santa Y por cierto Hay unos días En que vamos a poder viajar Y este producto de Ruta Segura Estamos completamente convencidos De que va a ser muy importante Para la ciudadanía Si el producto Los ocho productos de Ruta Segura Los encuentran En todas nuestras redes sociales Pero no solo van a encontrar Ruta Segura Sino van a encontrar consejos Que permanentemente El Indecopy da Para tener los servicios De forma correcta Así que si ustedes ahora Están pensando en contratar Un paquete turístico Revisen las recomendaciones Que hay en el Indecopy También en la página web Del Indecopy Tienen el Mira a quien le compras Que es un sistema muy bueno Porque te permite identificar Que empresas ya han sido sancionadas Todo esto es muy importante Porque forma parte De la información Que deben tener Las consumidores Las consumidoras y consumidores Antes de tomar Una decisión de consumo Y muy importante Porque es información Que debemos tomar En consideración Al momento de contratar Un servicio O de comprar un producto Exactamente Nosotros siempre como autoridad Buscamos que los consumidores Las consumidoras Estén empoderados Y el empoderamiento Lo da la información El tener los derechos A la mano Y saber Que es lo que debo exigir Y algo muy importante Juan Carlos Pedir que sea formal Y esta es una verificación Que deben hacerlo Cerrarle la puerta A la informal Para que la contratación Sea segura Porque además Como consumidores Vamos a tener La oportunidad de reclamar Si es que surge Una controversia En el consumo Exactamente La idea Nadie espera Que cuando contrata Un servicio Salgan las cosas mal Pero debemos tomar Todas las medidas Y garantías Así que lo primero es Ten toda la información A la mano Del paquete turístico Del servicio de transporte Que estés contratando Ten toda la información Sobre condiciones Sobre precios Sobre horarios Sobre si te permite Postergación Que pasa Si hay alguna cancelación Ten toda la información Compara Revisa Si esa empresa Con la que quieres Contratar Es formal Si ya ha tenido Alguna sanción Revisa El MIR A quien le compras Esa información Gratuita Que tienes a la mano Y recién ahí Contrata Y si algo pasa Ya sabes que tienes Derecho a reclamar Gratuitamente Pide libro de reclamación Este puede estar En la página web Puede ser virtual Puede ser físico Y que atiendan El reclamo Ya saben proveedores Si pasa algún problema Tomen el libro De reclamación Como la gran oportunidad Para solucionarlo Y no perder A sus clientes No dicen que un reclamo Es un regalo Pues es la mejor oportunidad Para que yo corra Exactamente Y así evitar incluso Que la autoridad Vea el caso Y que los pueda sancionar Así que resolviendo rápido Los problemas que se presenten Además de estar cumpliendo Con la norma De reclamos Están fidelizando A sus clientes Antes De terminar esta entrevista Y para aquellos Que recién se conectan A las redes sociales Del INDECOP Y también a través De Andina Canal Online ¿Cuántas rutas seguras Tenemos Y dónde las podemos encontrar? Hemos sacado hasta el momento Ocho rutas seguras Vamos a seguir sacando De nuestras regiones Y las pueden encontrar En la página web Del INDECOP Y en todas nuestras redes sociales Ustedes pongan INDECOP En Instagram En Facebook Y van a tener Toda la información Vale la pena Revisar las rutas seguras Y vale la pena Tomarse unos minutos Para que revisen Las recomendaciones Y todos los productos Informativos Que el INDECOP Ha preparado Especialmente Para ustedes Para que sean Consumidores Y consumidoras Empoderadas Porque Juan Carlos Ya saben Que los ciudadanos Están al centro De nuestros servicios Así que Todo lo hacemos Pensando en ustedes Por ello Ciudadanos al centro Exactamente Es nuestra campaña Que hemos lanzado A propósito De la celebración También del Día Mundial Del Consumidor Y con esto Ratificamos nuestro compromiso De seguir trabajando Para ustedes Agradecemos mucho Tu presencia Aquí en Estudios Ana Ana Peña Cardosa Directora de la Autoridad Nacional De Protección del Consumidor Del INDECOPI Y Ana Quiero pedirte Por favor me acompañes Porque tenemos Ya que presentar Nuestra siguiente secuencia Contigo en las regiones Iniciamos esta secuencia Con la participación De Vickson Álvarez Jefe de la Oficina Regional Del INDECOPI En Madre de Dios Adelante Gracias por el pase Juan Carlos Ante la proximidad De la Semana Santa Y colocando a los ciudadanos Al centro De nuestros servicios El INDECOPI Madre de Dios Recuerda que la guía Ruta Segura Tambopata Contiene información útil Para los consumidores Que están planificando Un viaje A nuestra región Ruta Segura Tambopata Es un documento virtual Elaborado por el INDECOPI Con el fin de contribuir A la reactivación económica Del sector turismo En nuestra región Madre de Dios Dando a conocer A los turistas Sus derechos Como consumidores Informando Sobre los proveedores Formales Que brindan servicios Turísticos Así como Recordándoles A estos Cuáles son sus deberes En esta guía Encontrarán Importante información Sobre derechos De los consumidores En el sector De transporte Aéreo Y terrestre Además De la prohibición De hacer recargos Adicionales No informados La obligación De poner a disposición Listas de precios Y libros de reclamaciones Información Sobre seguros Y la obligación De los proveedores De entregar boletos De viaje Entre muchas otras Invitamos por ello A todos nuestros consumidores A revisar Ruta Segura Tambopata En su versión digital Escaneando el QR Que tienen en la pantalla Para acceder a toda la información Que ofrece la guía Además En la parte de baja De sus pantallas Aparecerán Nuestros números De teléfono De contacto Muchas gracias Bien Y ahora De madre de Dios Nos trasladamos A ICA Pues ahí está Ernesto Perla Jefe de la oficina Regional del INDECOPI En esa ciudad Adelante Ernesto Gracias por el pase Juan Carlos Ante la proximidad De la semana santa Y colocando a los ciudadanos Al centro De nuestros servicios El INDECOPI ICA Recuerda que la guía Ruta Segura ICA Está a disposición De la ciudadanía Para fortalecer La promoción De los atractivos turísticos Recursos naturales Y emprendimientos De esta importante región Del sur de Gord Ruta Segura ICA Es un documento Virtual y amigable Elaborado especialmente Para turistas Nacionales Y extranjeros Contiene información Sobre los derechos De los consumidores Y consejos De viaje seguro Hacia los principales Destinos turísticos De la región Entre ellos Encontramos el circuito Turístico de la Reserva Nacional de Sistema De Islas Islotes Y puntas guaneras Islas ballestas Y el circuito turístico Norte de la Reserva Nacional de Paracas Esta guía Es fácil de descargar Y contiene información Sobre aproximadamente 800 proveedores Formales de transporte Terrestre Hospedaje Restaurantes Entre otros Para promover El uso de servicios Formales Además Cuenta con una sección Especial Sobre el libro De reclamaciones La herramienta Importante Para la presentación De quejas O reclamos Ante un proveedor Cuando el turista No esté conforme Con algún producto O servicio Invitamos a todos Los consumidores A revisar Ruta Segura Ica Para acceder A toda la información Que ofrece la guía A continuación En la parte baja De sus pantallas Aparecerán Nuestros teléfonos De contacto Muchas gracias Y eso ha sido Todo en Ciudadanos Al Centro Hoy día jueves Que se ha transmitido Este programa Queremos agradecerles A ustedes Por su compañía Recuerde Los teléfonos De contacto 224-7777 Para Lima Y 0804-4040 Desde regiones En forma gratuita Acompáñennos Cada jueves Al mediodía Aquí por Andina Canal Online Muchas gracias Siempre con el pueblo Gobierno del Perú